Vamos a iniciar, vamos a iniciar, yo para conocerlos a ustedes, quiero ver cuál es el nivel intelectual colectivo de la audiencia, y voy a iniciar con una pregunta. ¿Qué tuvieron en común Gandhi y Hitler, o Napoleón y Mandela? Mira, independientemente del liderazgo, lo que hayan hecho, se le hicieron mucho bien o mucho mal a la humanidad, lo que tuvieron en común esos cuatro personajes, es que eran extraordinarios oradores, eran maestros en el arte de hablar. Ante una audiencia como ustedes, transformaban sus palabras en llamaradas, encendiaban a la gente que los escuchaba. Hay una máxima de la comunicación que dice, habla y habla bien, habla y conmueve, habla y convence. Porque si hablas y hablas bien, hablas y conmueves, lo más probable es que vas a convencer. Yo tengo una teoría, acuñada después de 17 años de trabajar en radio. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Solamente el 7% de nuestra comunicación, 7% es verbal, nada más. Pero ese pequeño porcentaje marca una gran diferencia entre líderes y seguidores, entre una muchedumbre que es susceptible a las palabras y los transformadores, aquellos que dirigen, reconfiguran o también destruyen a la sociedad. En la escuela todos querían nos enseñar cálculo diferencial, cálculo integral, trigonometría, los catetos, ecuaciones de segundo grado y, no sé, a lo mejor de español, enunciados unimembres y bimembres, plantas fanerógamas y criptógamas. ¿Se acuerdan? Ya ni saben qué es eso, ¿verdad? Digo, no fue conocimiento basura, era importante conocerlo en aquel entonces, pero jamás nos enseñaron algo importantísimo, hablar en público. Consideraron que ya llegábamos sabiendo hablar, pues ¿para qué les enseñamos? Pero es una herramienta poderosísima, es con la que vendes lo más importante que tienes que vender. Es tu propia persona. E increíblemente muchos jamás lo aprenden a lo largo de su vida. Y esa deficiencia educativa, yo he visto, les arrebato oportunidades de vida, o reproductivas, porque hasta en el amor verbo mata carita, ¿cierto? Lo sé yo. Tú también, tú también puse cara, ¿qué te ha pasado? Amigos, es importante que aprendamos a hablar en público. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, porque soy coach en comunicación, ¿cuántas personas necesito para considerar que estoy hablando en público? Me dicen de todo. 10, 20, 100, 500, 2,000. Falso. Un solo oyente, un solo espectador, un solo receptor, puede ser mi público completo. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo estamos hablando en público, desde que decimos, hola, buenos días a los compañeros del trabajo, desde que pedimos un café, cuando, no sé, se nos atraviesa una muchacha bonita y queremos ligar con ella, todo nos ha pasado. En un salón de clases como alumnos o como maestros, cuando intentamos vender algo o cuando queremos pedir un aumento, siempre estamos hablando en público. Pero como vemos a una persona, no nos hemos dado cuenta. Sí, ese es público. Y repito, no lo consideramos conocimiento importante. La gente prefiere aprender a hablar inglés, porque vivimos en frontera antes de aprender a hablar tu propio idioma de manera profesional. Pero, ¿saben qué? Esto tiene solución. Les voy a regalar cuatro poderosas herramientas de comunicación que forman los pilares o las bases de una mesa exitosa para la comunicación en público. Apúntenlas o memorícenlas. La primera de ellas es entusiasmo. Estadísticamente hablando, tenemos 30 segundos, 30,000 segundos, para cautivar a una audiencia o perderla. 30 segundos estadísticamente es cruel, pero es cierto. Yo recuerdo que quizá ustedes, cuando éramos morritos, nos llevaban a jalones los domingos al catecismo, queríamos ver Chabelo, pero ahí íbamos a la iglesia. Llegábamos, nos ponían a primera fila, y un tipo ceremonioso decía, Hijos míos, la palabra de Dios nos dice, que pecado no es el que entra a la boca del hombre, sino el que de la boca del hombre procede. Yo por eso, en verdad, en verdad, mientras él hablaba, yo escuchaba, y me quería dormir, a todos nos pasó. En 30 segundos sabíamos que eso iba a valer que eso. Y por lo menos le quedaba media hora. El gran éxito de Twitter en su momento 2009, fue que nos enseñó que en 140 caracteres, podrían darnos una noticia completa, compartiéndonos un verso o una noticia. Era poderosa la comunicación. O los extintos videos de Vine, que en paz descanse, que revolucionaron la comunicación a seis segundos, y en seis segundos eran capaces de hacerte estallar a carcajadas. ¿Quién hubiera pensado eso antes? Oye, cuéntame un chiste en seis segundos. No, no se puede. Pues desde que llega el borracho. No, sí se puede, carnal. En verdad, se puede en seis segundos. Por lo tanto, no importa el escenario en el que te encuentres. Tus primeros 30 segundos deben ser siempre espectaculares, si no vas a perder a la audiencia. Entusiasmo. Segundo punto, pasión. ¿Dónde está la pasión? Chequen bien, la pasión está aquí. Aquí está la pasión. La pasión está en el cuerpo. Está en el movimiento. Sabemos que hay pasión porque hemos evolucionado para detectarla. Primero comenzamos a comunicarnos con el cuerpo. Soy un gorila, ¿no? Pero poco en algún. Yo sé que eso es agresivo. Si un gorila me hace eso, yo me voy. Después aprendimos a guturalizar sonidos. Y ya no era solamente el movimiento de pecho erguido. Era uu, uu, a, 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 a. Yo dije, eso es mucha agresión. Al paso de los años, seguimos evolucionando como primates mayores y desarrollamos la capacidad de convertir esos sonidos en lenguaje estructurado. Por lo tanto, incluso para nosotros, apenas en 60 mil años, lo más importante no es lo que se dice. Lo más importante es cómo se dice. No es lo mismo estar viendo un partido Cholos América, donde el comentarista de Televisa, cuando Cholos mete gol, dice, gol, gol de Cholos de Tijuana, gol, gol. A que el comentarista sea de Tijuana y diga, gol de Cholos de Tijuana y la perrera mayor. Y tú ves que en las pantallas de la televisión, el espectador está. Y se quiere arrancar las greñas que yo no tengo. Y se estremece y vibre, se desgarra las vestiduras. Y sabemos que en esa persona hay pasión, porque hay movimiento, aunque no lo estemos escuchando. La pasión es poderosa. El movimiento lo es. El 60% de lo que decimos, lo comunicamos con el cuerpo. Váyanla haciendo cuentas. El tercer punto importantísimo. Compromiso. ¿Qué es compromiso? Tú te das cuenta que una persona tiene compromiso cuando llega ante un escenario y sabe lo que va a decir. No porque llega a ver que se le ocurre decir a improvisar, a divagar. Compromiso es conocimiento fundado en investigación o experiencia. Es una persona que se planta ante un escenario, por ejemplo va a hablar de oceanología. Y comenzará aquí está diciendo, los foraminíferos, sinoflagelados, el delta del colorado y la tanatocianosis de los mismos. Tú dices, ¡ay wey! Como platanito, ¡ay wey! No sé que sea un foraminífero, pero como que el tipo sabe de lo que está hablando, ¿no? Aunque me mienta. Y seguramente llevará anécdotas, información privilegiada, estadísticas, o se robará algún fósil de laboratorio para que lo veas. Mi hermana lo hizo, no se lo recomiendo. Pero él va a buscar la manera de integrarte, de presentarte un video, filminas, diapositivas. Tendrá anécdotas o te contará un chiste relacionado con el tema. Sabes que hay compromiso porque se lo tomó en serio. No llegó a ver qué se le ocurría decir. Es que soy muy bueno para improvisar, wey. Cuando me dicen eso le digo, muy bien, eres bueno para improvisar, porque doy coaching, comunicación, doy clases. Le digo a alguien, a ver, eres bueno para improvisar, improvísame dos minutos sobre la revolución bolchevique. Se quedan callados igual. No puedes improvisar sobre algo que no dominas. Ahí está el compromiso. Entusiasmo, pasión, compromiso. Cuarto, este pilar es tan importante que si no lo tenemos, se acaba nuestra presentación. Se derrumba. ¿Qué hace tan grande al Dalai Lama? Es un hombre que no habla con mucha pasión, con mucho entusiasmo. No sé qué tanto compromiso tenga o no. Pero su humildad al hablar, al no odiar a nadie, hace que lo quieras abrazar. Todos hemos conocido a personalidades de la televisión, de los deportes, que admiramos, seguimos, aplaudimos, y de repente vemos un video donde le hace un desplante a un fan y decimos, no me lo imaginaba así tan ególatra, tan grosero. Y se nos cae del pedestal. O puede pasarnos todo lo contrario. Que una persona a la que odiamos, que nos cae gordos, porque hay personas que nos caen gordas por genética. Yo no sé por qué, pero te veo y te odio, güey, y te acabo de conocer. Hay gente que vemos en Facebook, sus comentarios no nos gustan y comenzamos, estás tonto, estás tarado, ideas retrógradas. Imagina que esa persona le da el like a tu comentario y dice, oye, muchas gracias por tu opinión, fíjate que nunca la había visto de esa manera. Ya no te atreves a atacarlo. Porque significa que fue lo suficientemente humilde para leerte, darte like, comentarte y agradecerte, y ya no eres capaz de atacarlo. Bueno, todos hemos tenido quizá algún maestro que en algún momento de la vida nos atrevimos a contradecirlo o le hicimos una pregunta que no pudo contestar y nos odió por el resto del semestre. Y aunque esa persona supiera muchísimo de su tema, estuviera muy comprometido, se nos cayó del pedestal porque significa que es una persona ahogada en inseguridad, llena de vacío. Y nunca admiramos eso en ningún ser humano. Ponerte al nivel del estudiante que educas, ponerte al nivel de tu crítico o ponerte a nivel del pueblo que gobiernas, como hizo Pepe Mujica, solamente puede engrandecerte. No quisiera terminar con una conclusión, no es mi estilo, pero hoy estoy obligado a hacerlo. Tenemos que aprender a hablar en público a nivel profesional. Estas herramientas son poderosas. Puedes acceder a ellas a través de Internet, Facebook, Twitter, YouTube. El 33% de nuestra generación, X y millennials, y ahora la Z, hemos aprendido por lo menos a ferir un huevo viendo un documental o viendo un tutorial o mínimo pintarnos las uñas. ¿Cierto? Yo aprendí a hacer el huevo, no las uñas. Digo, porque se se quedaron con la duda. Es momento de cambiar y revolucionar el sistema educativo. Amigos, lleven esta información a casa. A nosotros y a nuestros hijos nos enseñaron y les siguen enseñando muy bien en la escuela. Siéntate, cállate y escucha. ¿Cierto? Ya saben muy bien sentarse, callar y escuchar. Llegó el momento de cambiar ese caduco sistema educativo desde casa. Ahora hay que enseñarles a que se levanten, hablen y actúen. Entusiasmo, pasión, compromiso, humildad. Dime qué tan bueno eres para hablar en público. Y yo te diré qué tan bueno eres para vender. Qué tan bueno eres para educar. Dime qué tan bueno eres y te diré qué tan bueno eres para inspirar. Dime qué tan bueno eres para hablar en público. Y también te diré qué tan bueno eres para enamorar. Para compartir con el mundo tus mejores ideas. Y para ayudar con tu talento a transformar a la sociedad. Dime cómo hablas y te diré quién eres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!